Ligera recogida de beneficios este miércoles en el IBEX 35, ya que el selectivo español ha bajado un 0,13% hasta 9.196 puntos y retrocede desde sus máximos anuales marcados este martes. Los bancos han sido el principal lastre para el selectivo español después de que el representante italiano del BCE, Fabio Panetta, haya comentado que todavía no se dan las condiciones para comenzar a reducir las compras de activos del organismo monetario europeo contra la pandemia. Esto ha provocado una gran caída en la rentabilidad de la deuda pública europea, también española, lo que ha perjudicado al conjunto del sectorial bancario europeo. Dentro del IBEX, los valores más altistas han sido sobre todo Repsol, que ha subido cerca de un 2%, seguido de Siemens Gamesa y Arcelor Mittal. Por análisis técnico, pese a las ligeras caídas de este miércoles, los analistas técnicos de Bolsa Manía siguen siendo positivos y esperan subidas para el selectivo español hasta niveles de 9.500 puntos, 9.600 puntos en el corto plazo. Por eso, la principal zona de soporte para el IBEX aparece en niveles de 8.800 y 9.000 puntos. INDES which. INDES AQUISTORIA INDES 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 INDES